Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi versión personal de espiritualidad esotérica, el cristianismo interno, en donde el alma individual alcanza la salvación de la rueda de reencarnaciones por la sola fe en el Cristo interno individual, y en donde Yahvé Abraxas es Dios, Fanes es el Cristo, Sofía es el Espíritu Santo, y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro Krishna, el maestro Siddhartha y el maestro Jesús, siendo Jesús de Nazaret el Cristo planetario, que representa al divino Fanes para nuestro mundo. Yo soy una persona común y no soy mejor que los demás, y por este medio solo comparto un poco de mi pensamiento monistateísta, donde en el fondo todo es uno y todo es Dios, y donde uno solo junto a Dios es lo bueno y todo lo demás sobra. Paz a todos los seres. Amén. Hola a todos, soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. En esta ponencia quería explicar lo que es a criterio mío, en mi sistema personal de cristianismo interno, la sabiduría de Lucifer, es decir, cómo activar al Lucifer interno a través de la expansión de nuestra conciencia y vivir en esa conciencia toda la vida, siempre pensando por uno mismo. Bien, vamos a hacer un repaso de los conocimientos espirituales básicos de este curso completo y gratuito de espiritualidad básica. Lo que son los conocimientos espirituales básicos para mí, no necesariamente para otros maestros del yo soy, para mí, para Devoto Leonardo, para mi sistema personal de cristianismo interno. Bien, excelente lista de reproducción la que hice en este canal. Clase número 1, los 7 principios herméticos. Los 7 principios herméticos ya sabemos cuáles son. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. En la clase número 1 están explicados y sintetizados. Después, clase número 2, los 7 aspectos de Dios. Ahí está explicado los 7 aspectos de Dios, es decir, cómo entender a Dios desde una visión panteísta. En la clase número 3 está explicado los 7 rayos, es decir, las 7 energías creadoras que proceden del gran sol central. En la clase número 4 están los 7 cuerpos. Ahí hablo sobre la práctica de la divina presencia yo soy, que es la presencia de Lucifer en nosotros. Después, en la clase número 5, los 3 principales planos de existencia, que ya sabemos cuáles son. El plano físico, el plano astral y el plano solar. En la clase número 6, los 3 niveles de conciencia humana, que ya saben cuáles son. Es el nivel de conciencia humana carnal, el nivel de conciencia humana álmica y el nivel de conciencia humana espiritual. Después, en la clase número 7, el proceso de cosmogénesis y ahí expliqué, o génesis, ahí expliqué quién es realmente Lucifer. Es una de las primeras emanaciones del absoluto. Y su presencia está en cada uno de nosotros a través del sol crístico con llama triple dentro de nuestro corazón. En la clase número 8, bueno, amplié un poquito el tema de la jerarquía espiritual. Ella había hablado un poco en las clases 5 y 6 y 7. En la clase 8 recapitulé un poco y expliqué un poquito más. Después, en la clase número 9, expliqué el karma, la reencarnación y la evolución. Son conocimientos espirituales básicos, pero no hay que dar nada por aprendido porque, bueno, hay gente que no lo sabe y lo tiene que aprender. Después, en la clase número 11, práctica espiritual, oración y meditación, fundamental. Así es como se practica la conciencia del Cristo Lucifer interno a través de la oración y de la meditación. ¿Podemos hacer rituales? ¿Podemos prender una vela y un saumerio al divino Fanes o a alguna otra entidad espiritual que nos ayude en nuestro proceso evolutivo? Sí, podemos, podemos. Pero no es necesario. Lo podemos hacer sin imágenes, sin velas y sin saumerios. Oración y meditación es lo fundamental. Y lo otro después. Lo otro, si quieren, después. ¿Por qué mueve otra energía? No digo que no. Sin sacrificios de sangre, por supuesto. Queremos evolucionar espiritualmente. No, involucionar espiritualmente. Después, tratemos de no acumular karma negativo por sacrificio innecesario de animales. Después, libertad y responsabilidad individual. Es la clase número 12. La clase número 12, dile el principio de libertad y responsabilidad individual. Todo individuo humano es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones voluntarias. Uno dice, Niro, tenés que enseñar, Leonardo, es demasiado básico. No, no, no es demasiado básico. Porque hay gente que piensa, por ejemplo, que el hombre es la cabeza de la mujer y que la mujer tiene que estar debajo del pie del hombre. O tonterías por el estilo. No. Todo ser humano, como mínimo, desde el momento de su nacimiento, o desde el momento en que tiene uso de la razón, es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones voluntarias. Hombre y mujer, todos. Yo creo en la igualdad entre el hombre y la mujer. En dignidad ante Dios y en igualdad ante la ley. Bien, después tenemos libertad y responsabilidad individual, está bien. Después, regla de la triple llave maestra. La regla de la triple llave maestra explica que en el camino espiritual tenemos que orar a Dios con la fe de que nos escucha. Orar, pensar y actuar. Orar a Dios con la fe de que nos escucha, no con la fe de que nos va a cumplir. Si nos cumple o no, eso depende de su misteriosa voluntad. Pensar estratégicamente en qué posición estoy, a qué posición quiero llegar y qué tengo que hacer para lograrlo. Y trabajar con paciencia y con insistencia hasta lograr los objetivos que uno tiene. Por este triple medio de orar, pensar y actuar, uno puede lograr algo de lo que se propone, pero nunca va a lograr todo lo que se proponga. Porque es así. O sea, como todo en la vida, la regla de la triple llave tiene sus alcances y sus limitaciones. Cuando podamos hacer bien una de las tres cosas, hagámosla bien. Cuando podamos hacer bien dos de las tres cosas, hagamos bien esas dos de las tres cosas. Y si podemos hacer bien las tres cosas, hagamos bien las tres cosas. Hasta donde nuestro conocimiento alcance. Porque no tenemos por qué saberlo todo. Uno dice, pienso estratégicamente. Sí, con los datos que tengo, pero usted capaz que no tiene todos los datos y comete algún error. Bueno, está bien. Lo que tiene que hacer es rearmar su estrategia sobre la marcha. La vida real es así. Hay giros, hay vueltas. Pero bueno, la regla de la triple llave en general es bastante lógica. Incluso una persona que no cree en Dios puede practicar la regla de la doble llave. Pensar estratégicamente y trabajar con paciencia y con insistencia. O sea, al menos esas dos partes le pueden funcionar a cualquiera. Crea en Dios o no. Y algún beneficio va a lograr con eso, pero no todos los que se propongan. Porque aunque lo haga bien, como todo en la vida tiene sus alcances y sus limitaciones. Después, la clave de la felicidad es amarse a uno mismo. La clase número 14. En la clase número 14 se explique esta clave de la felicidad, que es amarse a uno mismo. Entonces, como usted se ama a sí mismo, ya es feliz. Y si puede mejorar lo externo, lo mejora. Y si no lo puede mejorar, ¿por qué lo mejora? Porque se ama a sí mismo. Pero si no puede mejorar lo externo, igual no lo mejora. Pero igual es feliz. Y tiene, disfruten la alegría, consuelen la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. La esperanza está basada en algo futuro, que puede lograr o no, pero no importa. La esperanza ya es una forma de felicidad. El consuelo en la desdicha es una forma de felicidad, aunque esté con la cara triste, aunque esté triste, no importa. Tiene consuelo en la desdicha. No está tan peor como el que no tiene consuelo, porque ni cree en Dios. Entonces es, disfruten la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. Eso es a lo máximo a lo que puede anhelar una persona espiritual. No es que uno se hace espiritual y Dios te resuelve toda la vida. No. No. Pero los brujos dicen que si te hacen un trabajo te resuelven todo. No. Pero los pastores evangélicos dicen que si te haces evangélico se te resuelve todo. Es mentira. Una mentira atrapa bobos. Los rituales mueven una energía. Obrar el bien y alabar a Dios también mueve una energía. Pero nada alcanza. La quíntuple causa del sufrimiento humano persigue a todos los seres. Enfermedad, vejez, muerte, dolor físico y deseos insatisfechos. Algunos tienen más suerte, otros tienen menos suerte. Eso depende un poco del destino, un poco también de lo que uno haga en su vida. Pero como todo, todo tiene sus alcances y sus limitaciones. Entonces la clase número 14 fue la clave de la felicidad es amarse a uno mismo. Y la clase número 15 es quita a todo maestro del medio y piensa por ti mismo. Eso le sirve a todo ser humano. Digamos, un maestro te puede dar una instrucción, un grupo de instrucciones. Algunas de esas instrucciones te van a servir toda tu vida. Capaz, si el maestro es bueno. Pero algunas las vas a tener que quitar a un costado. En definitiva vas a tener que poner a tu maestro a un costado y seguir avanzando hacia la fuente. Y seguir avanzando hacia el progreso espiritual. En el plano físico nadie tiene la verdad absoluta. Todos tenemos distintas facetas del diamante, pero el diamante completo no, porque Dios impuso un velo entre el plano físico y el plano espiritual. Ni los avataras pueden romper ese velo. Así que menos vamos a poder nosotros, pobres mortales. Pero bueno, uno se va dando cuenta que si se mantiene en la fe en Dios, en el uso de la razón y en la práctica de la moral, y en plena conciencia de Cristo, de estas 15 enseñanzas básicas, uno va avanzando. ¿Verdad? Uno lo ve en su propia experiencia. Se siente mejor y a veces hasta está mejor. Entonces quiere decir que está yendo por el buen camino. Eso quiere decir que uno encuentra la sabiduría de Lucifer cuando piensa por sí mismo. Y porque piensa por sí mismo, toma lo mejor de todos los maestros. Pero también desarrolla sus propias ideas, las pone a prueba, mejora, entonces sigue con esas ideas. Los maestros más avanzados que están en el plano espiritual nos apoyan en nuestro progreso. Entonces, ¿cómo se activa la sabiduría de Lucifer en uno mismo? Pensando por uno mismo. Lo puede hacer un creyente y un ateo. Pero en el creyente avanzado que ha llegado a la fase esotérica, a la fase espiritual de conciencia, más tarde o más temprano aplica algo muy parecido a lo que fue explicado en estas 15 clases del curso de espiritualidad básica. No sé si después tengo que seguir agregando más enseñanzas básicas. Yo pensé que iba a cortar todo en la 11. Pero libertad y responsabilidad individual es fundamental que lo sepan. Regla de la triple llave maestra es lo que más resultado da en todo el mundo de lo espiritual. No está escrito en ningún libro, pero yo lo aprendí por experiencia propia. Después, ¿la clave de la felicidad es amarse a uno mismo? Sí, pero ¿qué tipo de felicidad? Disfruten la alegría, consuelen la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno, porque todos tenemos momentos de subida y de bajada. Entonces, la felicidad casi perpetua en realidad es la esperanza. No es que no vamos a tener tristeza. Va a haber momentos donde vamos a estar alegres, va a haber momentos donde vamos a estar tranquilos y va a haber momentos donde vamos a estar tristes. Consuelo vamos a tener. Es una felicidad casi constante si consideramos a la esperanza una forma de felicidad. Después, quita a todo maestro del medio y piensa por ti mismo. Exactamente. Todo maestro, todo instructor, en un punto es un obstáculo si no te permite pensar por ti mismo. Pero hay gente que quiere que no. Quiere tener un papi o una mami que le diga lo que tiene que hacer de su vida, con quién se tiene que casar, con quién no se tiene que casar, qué tiene que leer, qué no tiene que leer, que asuma la responsabilidad por su vida. Ese no es el camino más elevado. Es uno de los caminos más atrasados que hay. El camino más elevado lo va a llevar a empoderarse por sí mismo. A pensar por sí mismo. Es el comienzo de todo esto. Esa es la verdadera activación del lucifer interno. Crean Dios o no crean Dios. Es pensar por uno mismo. Y de ser posible usar ese pensamiento por sí mismo, para el bien, no para el mal. Para unirnos a la fuente original. Y evolucionar espiritualmente. Sin restricciones en los libros que podemos leer, en los libros que no podemos leer. No, no. Leemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos y asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. Y si nos equivocamos, porque por más que estemos llenos del Espíritu Santo, nos vamos a equivocar, aprendemos del error y seguimos. ¿Y quién me paga por los errores que cometo en el camino? ¿Dios me paga? ¿Vos me vas a pagar, Leonardo? ¿Quién me paga? Nadie te paga. Es tu libertad y es tu responsabilidad. Vas a ser mucho más feliz si lo aceptas de entrada. Por eso yo digo, es un conocimiento básico. Es avanzado, porque uno lo aprende a los porrazos. Pero, bueno, yo lo voy a poner acá en mi curso de espiritualidad básica, porque es básico. Si tengo que agregar más clases, después las agrego. Pero creo que con estas 15 son suficientes. Bueno, pensaba que con las primeras 11 eran suficientes, pero no. Son cosas que yo considero básicas. Quizás el curso básico terminaría en la clase 11. Pero la clase 11, sin todas estas aclaraciones, es dejarlos desnudos en medio de la pampa y de la vía. O sea, no, no, no es la idea. Es darle la mayor cantidad de herramientas básicas para mí. No básicas para otros maestros. Básica para mí, que soy maestro de mi propia doctrina. Y ustedes tienen que ser cada uno de ustedes maestros, cada quien de su propia doctrina y de su propio camino. Bueno, vamos cerrando acá. Esta es la verdadera sabiduría de Lucifer. No está escrita en ningún libro. Está en pensar por uno mismo. En este caso, dentro de un camino espiritual que nos lleva a Yahvé Dios, a Cristo Fanes y a Madre Santa Sofía en la agnosis eterna del Cristo interno individual. Con respeto y veneración a los tres grandes avataras, Krishna, Buda y Jesús. Y con respeto y veneración también a los grandes maestros de sabiduría. A todos, de todas las culturas. Bueno, vamos cerrando acá. Esta es la verdadera sabiduría de Lucifer a criterio mío. Así es como se activa al Cristo Lucifer interno, pensando por uno mismo. Y manteniéndose en la fe en Dios, el uso de la razón y la práctica de la moral. Todo lo que te lleve a sentirte mejor y a estar mejor, es para mejor. Bueno, listo. Con esto creo que es suficiente. Esta es la verdadera sabiduría de Lucifer a criterio mío. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.